El esperado partido de las estrellas se llevó a cabo en la cancha del barrio Panamá con la participación de destacados jugadores cesarenses y artistas musicales. Bueno, sí, ha sido nuevamente un exitazo por todo, por la gente que vino. Darles las gracias a Dios porque realmente yo creo que este es el lleno más grande que ha tenido la cancha de Panamá. Fue el día de hoy, extraordinario, extraordinario. Un poquito de desorden en cuanto a la organización porque hubo mucha gente dentro del terreno de juego pero al final todo se resultó bien, como lo esperábamos. Siempre es lindo venir a Valleupar, fue un gran espectáculo hoy con toda la gente que vino a apoyar y con todos los compañeros del fútbol profesional colombiano que estuvimos aquí. Siempre es lindo venir acá a esta tierra y compartir con ellos. No, bien, contento, contento con la gente del pueblo que venga y disfruta este momento que bueno, se llena de felicidad la gente, vienen y disfrutan y te reitero, contento por toda esta multitud de gente. La idea es participar todos los años, disfrutar este momento. Los amigos del fútbol, la gente del pueblo, los cantantes y bueno, contento por lo que se ha terminado hoy.